Sí, creo que es un partido propio de un derbi, por nuestra parte, cuando lo hemos intentado jugar, detrás, llevar el balón al anticontrolado, y que tal que en ocasiones, como hemos tenido dos claras para eliminar el marcado, no lo hemos hecho y cuando nada se hace, pues es difícil. Sí, creo que claramente, si lo haces una, pues nos obligas a intentar tener el balón, intentar hacer más, y nosotros con espacios somos peligrosos, pues ya he dicho que cuando no las haces es difícil ganar. ¿Te ha sorprendido a lo mejor el marcaje mixto, que han hecho casi personalmente? No, bueno, ellos saben de la importancia de Ever, de lo que nos da, de lo importante que es para nosotros, y no sé si le han hecho un marcaje, pero bueno, nosotros tenemos más muchos jugadores que son capaces de desequilibrar un partido, y hoy, a pesar de la poca continuidad del juego, pues hemos intentado crear ocasiones. Hemos tenido pocas, pero las que hemos tenido han sido claras. Yo creo que para estar arriba hay que hacerlo. Bueno, es posible, ¿no? Nosotros al final estamos intentando llegar, creo que a ellos les cuesta un poco más, y bueno, sí, es verdad que el equipo ha querido ganar, ha sido tan fácil por las interrupciones que había, por el juego brusco que había, y hay que seguir, hay que seguir trabajando y hacer el punto que hemos conseguido hoy, y hacerlo con el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!